Muy buenas tardes, bienvenidos a la tribu, son exactamente las seis y cuarenta, estamos en vivo transmitiendo a través de la página de Perú Crema, en una semana donde hemos tenido un buen resultado jugando en el Melanio Coloma, un estadio espectacular, en Subiana, ganando por dos goles a cero con goles del Pana Tejada, que está entre los goleadores del campeonato, digo espectacular porque el estadio en realidad no reúne las condiciones para que se juegue el campeonato profesional peruano, hay que tomar en cuenta eso, no se puede jugar en una cancha así, está bien que la U pueda jugar en localidades lejanas que puedan ver fútbol profesional, pero tienen que reunir las condiciones necesarias para que se juegue el fútbol profesional peruano. Mañana Universitario juega a las tres y treinta de la tarde en el Estadio Volumental, frente al Juan Aurich, partido muy importante, si bien es cierto, le sacamos ventaja al Aurich, el Aurich se encuentra en las últimas posiciones del campeonato, Universitario está cuarto en el torneo, el Aurich siempre le ha hecho pelea a la U, es un rival complicado, así que la hinchada Crema tiene que estar presente como siempre desde las tribunas, brindando su aliento, se venden las detrás, también hay agonos que han salido a la venta, las pueden conseguir en Teleticket. Hoy se encuentra con nosotros José Alfredo Madoño, el Tata, miembro del colectivo Lolo, también escritor del libro Garra, libro muy interesante acerca de la historia de la U que muchos de ustedes conocen, con él vamos a estar hablando acerca de la situación actual del club, vamos a escuchar sus propuestas de cómo se podría hacer para que el club mejore a nivel institucional y administrativo. Se encuentra conmigo mi amigo Gonzalo García Beo, como siempre, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Luego de abrir una entrevista a los muchachos de Gallo Rojo Producciones. Sí, bueno, Diego, feliz de estar un fin de semana más con el programa La Tribu, y bueno, tenemos ahora, hoy día es el cumpleaños de dos jugadores importantes de la historia universitario. Les mandamos nuestras felicitaciones a Percy Rojas y a Daniel El Chino Ruiz. Y bueno, empecemos a hablar del tema que nos toca hoy, que es el tema administrativo y las administraciones temporales en el club universitario de deportes. Antes de empezar con la conversación con José Alfredo Moadeño, conocido por sus amigos como Tata, mandarle un fuerte abrazo a Mauricio López, jugador que militara en aquel equipo, que nos sacara campeones de la primera Copa Libertadores Sub-20 frente a Boca Juniors, que marcó el gol del triunfo en esa tanda de penales. Un fuerte abrazo para él, se está recuperando, nos dicen, desde su hogar. Él ha tenido un problema de salud bastante grave. Muchas gracias, Ana Mauricio, estamos contigo. Y el programa ha dedicado para ti. ¿Qué tal José Alfredo Tata? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Tribu. Bien, Diego. Ante todo, muchachos, gracias por la invitación. ¿Qué tal Gonzalo? Saludos a la gente también que nos está viendo. Y también quiero sumarme al saludo y a este pedido de esta energía, si se puede decir que se le debe mandar a Mauricio López en este momento. Hoy recuerdo, tuve la suerte de entrevistarlo en los meses, en las semanas, en que se jugó esa Copa Libertadores Sub-20. Un muchacho muy hincha de la U, un muchacho que más allá de no haber continuado posteriormente en el club, está en la historia del club, precisamente por ese campeonato internacional que lograron. y nada, esperamos que se recupere lo más pronto posible y que pueda seguir aportando desde donde le toque a agradecer esta institución. Como ya lo ha dicho antes, porque él también es muy hincha de la U, entiendo que su papá es socio y es muy hincha de la U también. Y en margen de eso, es un buen chico, son buenas personas creo y esperamos que se mejoren. Saben que pueden participar como siempre a través de la página de Perú, planteando sus respuestas a una pregunta elaborada por el productor. La pregunta es, ¿qué formas plantean ustedes para que la U pueda generar ingresos en esta coyuntura complicada a nivel económica y administrativa del club? ¿Qué formas de ingresos plantearían ustedes para que la U pueda mejorar económicamente? Y comenzamos entonces la conversación con José Alfredo, con el Tata. Tata, tú tienes una visión distinta con relación a qué debería ser un universitario de deportes a nivel institucional y administrativo para salir de la crisis económica. Hay una tendencia de la mayoría de los medios de comunicación, de periodistas, a inclinarse por el tema de las sociedades anónimas, que también es una tendencia general en muchos países. Entonces, ¿tú más bien piensas que la solución no necesariamente va por ese camino, sino que habría que apostar por regresar a la esencia de la institución, que es una asociación con socios, que hay una identidad detrás, que sea un club de fútbol? Bueno, sí, de hecho, me parece súper interesante arrancar con esta pregunta porque nos da la oportunidad de aclarar conceptos, de abrir un espacio para reflexionar, para pensar, para debatir. Finalmente, no existe una verdad absoluta, no es que alguien venga a imponer una razón, pero sí es necesario abrir esos espacios para conversar del tema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal para mí entre una asociación civil, cuál es decir, un club, o una sociedad anónima? Bueno, una asociación civil se rige, bueno, por estatutos, como también lo puede tener una empresa, una sociedad anónima, pero tiene elecciones. Hay alternancia en el poder, hay apertura a la participación civil, va a decir participación ciudadana. Una persona, por ejemplo, un hincha de la U, que quiere afiliarse, bueno, va al club, paga su merecida, su cuota, y es parte del club. Pasan ciertos años y va a poder ser parte de alguna comisión, pasarán ciertos años más y podrá postular a la presidencia o no. Y a margen de que postule, ¿no? A margen de que quiera participar en la vida como directivo, puede participar en la vida del club de distintos modos, ejerciendo voz y voto. Un club, una asociación civil, son modelos democráticos. Una sociedad anónima que tiene un dueño, que es para toda la vida, pasa a ser privado, bueno, es un modelo no democrático, como, digamos, como cualquier empresa, porque es lógico, el dueño hace lo que le da la gana con su plata, ¿no? Finalmente su plata. En este caso, la U, ¿cómo se maneja? O sea, de hace cinco años desde que está en proceso concursal, la U se maneja con un modelo democrático, evidentemente no. Hay dos acreedores principales, que son Zunadi y Grenko, que con sus disputas y con sus muy pocos acuerdos, son ellos los que hacen y deshacen a su antojo con lo que sucede en el club, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a partir de los años de la década del 90, es que en el mundo en general empieza a haber grandes cambios en materia económica y en cuanto al deporte empieza, bueno, de hecho, el desarrollo de la presión de internet, la televisión por cable, el crecimiento de las marcas que visten a los equipos, la aparición de los agentes, de jugadores. Entonces, el negocio del fútbol creció astronómicamente. Sin embargo, los modelos de la mayoría de clubes se mantuvieron como modelo que servía de repente para otros tiempos, ¿no? Entonces, creo que los clubes se quedaron en el tiempo en ese sentido. Sin embargo, siendo un modelo ineficiente, como la democracia de nuestros países latinoamericanos, que son democracias precarias, ¿no? Hay corrupción, si hay corrupción. Hay brechas sociales, si hay brechas sociales. ¿Qué hacemos con esto? Volvemos al derreinato, como comenté hace un rato. ¿Cuáles son las alternativas? Compartimos al país en un condominio, no sé, hoy apostamos por una dictadura, por una monarquía. ¿Cuál es su modelo? Creo que el modelo es el democrático, con todas sus fallas. Igual, en el caso de un club de fútbol, no deja de ser curioso que haya líderes de opinión, llamémosle, líderes de cierta gente, por lo menos, o de ciertas tendencias, que insisten, insisten con... Y obviamente ya no se habla de esto, porque la U, digamos, ya ha inflado la deuda terriblemente, ya está con un plan de reestructuración, con un interés de 7% para los primeros 5 años, y después un interés menor, pero que va a seguir inflando, digamos, ya no inflando, va a seguir incrementando la deuda. Pero no deja de ser curioso que la gente que opina, que se permite opinar sobre lo que entiende que es público, los clubes de fútbol son entidades, si bien son privadas, en el sentido de que los responsables son los socios, es semi-público porque cualquier persona pueda afiliarse al club, o podría, hasta hace unos años. No deja de ser curioso que estas personas, o sea, o que la gente que piensa de este modo, opine sobre algo público para pedir que se vuelva privado. Porque a mí no se me ocurriría, tú no puedes, tú no puedes, opinar que Coca-Cola la compre Pepsi-Cola, o que Adidas la compre, no sé, Waldo, por decirlo, por decirlo, ¿entiendes? Humbro, ¿no? Entonces, no se puede opinar sobre lo privado, sí se puede opinar sobre lo que es público, y entonces me parece contradictorio que se apueste por este modelo sobre algo que además es ajeno, porque la gente que opina de esto no son los socios, son periodistas económicos, son abogados que terminan, curiosamente, en algunos cargos vinculados al mundo del fútbol, caso puntual, yo recuerdo que en una entrevista del programa de Jaime del Taus, entrevistó al señor Gonzalo de las Casas, que hoy es presidente, si no me equivoco, presidente de la Comisión de Licencias de la Federación, si no me equivoco, el señor también fue presidente, perdón, administrador de América Televisión, cuando estuvo el profesor Cusán, posteriormente fue presidente de directorio, el señor también salió un video donde salía con Julio Pacheco, y fue también designado por Indecopy, como el, él no, pero su empresa, se me va a ver el nombre ahorita, fue designada como la primera administradora temporal universitaria, duró 10 días, de ahí entró el radio business, y si no me equivoco, yo repito esta frase para no, digamos, caer en una mala información, cuestión que la gente puede verificar buscando en Google, que se dio, terminando y estando sin ser. Entonces, este, yo no sé si hay, si hay intereses, o si hay opiniones sinceras, cuando se habla, tal club debe ser una sociedad anónima, es mejor que sea una sociedad anónima, saquemos una ley para que los clubes sean sociedades anónimas. Finalmente, yo creo que los clubes son modelos democráticos, y debemos tratar de, no digamos apostar, tratar de buscar los mecanismos dentro de nuestro poquísimo poder de organización, para defender esos espacios, que son democráticos, y que nos van a permitir alternancia en el poder, porque si hay una directiva que funciona mal, bueno, se acaba su tiempo de gestión, y se va, y viene otra directiva, y se recomponen las cosas, pero si pasa a ser de un dueño, ahí, ahí, ahí queda el tema. Bueno, en los noventas, desde los noventas se ha empezado en diferentes países como España, Chile, han ingresado ya las administraciones temporales, y se han hecho leyes para que los clubes se vuelvan a las sociedades anónimas. ¿En qué países ha funcionado esto y en qué países ha no funcionado? Es que depende de a qué es lo que interpretemos como que, perdón, como funcionar, ¿no? Lograr éxitos deportivos, por ejemplo, para mí, si me preguntas a mí, es mi opinión, no estoy diciendo que tiene que ser la opinión de todos, ni vengo a importar nada, como dije hace un rato. Para mí, un objetivo, un sueño, digamos, ya que se acerca nuestro centenario y con una suerte de cumpleaños podemos pedir un gran deseo, un sueño sería tener al club saneado en todos sus frentes, económicamente, socialmente, deportivamente, un club peleando donde le corresponde, un club con miles de socios, pero socios que con una capacidad de participación, de un perfil asertivo, que construyan, los socios que se peleen entre sí, que acepten las diferencias del otro, un paraíso, ¿no? seguramente. Para mí, eso sería funcionar como institución. si viene una empresa X y compra el club y sale el campeón del mundo, yo no lo voy a sentir mío, porque no tengo ninguna posibilidad, yo no soy socio, pero si tuviese el club activo, tuviese la posibilidad de ser socio, por lo menos, no es poca cosa eso. Leía también un... Ahora, hablando del tema económico, puramente, en España, cuando sacaron esta ley fue el año 92, me parece, los clubes debían 200 millones de euros. La mayoría de los clubes se convirtieron en sociedades anónimas, salvo Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Bilbao y alguno más por ahí. Vemos, a ver, si hacíamos un goltero de los campeonatos, de cuántos clubes, cuántos torneos de la Liga Española ganaron las asociaciones civiles y cuántos torneos ganaron las sociedades anónimas, la diferencia es abismal, Real Madrid y Barcelona se ganaron casi todo. Eso por un lado. Y las deudas de estos clubes que se convirtieron en sociedades anónimas creció también brutalmente, al punto que el club se ha desaparecido como en Salamanca donde jugó Chema de Solá. Desapareció, no existe más. En el caso de Chile, hay agrupaciones de socios e hinchas en la Universidad de Chile está la Asamblea de Hinchas Azules, en el caso de Colo-Colo está una agrupación que se llama Colo-Colo de Todos y también después de varios años de que se instauró este modelo están tratando de recuperar terrenos, están visitando a Congresos, están organizándose, están difundiendo esta idea de colectividad. Y un dato importante, no es un dato, es una anécdota, es una idea que quiero compartir. Estaba revisando unos videos hace unos días y encontré un video de, ¿sabes qué? Barcelona, España anualmente organiza un congreso de peñas. Ellos viven peñas que son filiales en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, con un evento bastante integrador hacen, la gente lo puede buscar en YouTube un congreso de peñas de Barcelona y el guano de varios videos. Tuve ese evento parece un congreso de la ONU, no sé cuántas personas, mil personas posiblemente, no sé cómo ni el Oscar parecía. Y lo importante que encontré fue que el presidente de Barcelona luego de explicar por qué mi madre se fue a la provincia de Germán y esto, luego de dar su opinión, él destaca, él dice, el Barcelona no es de un millonario, no es de ningún unigarca, no es de ningún jeque, el Barcelona es nuestro, es de los socios y ningún interés individual puede estar por encima del interés colectivo del club. Estamos hablando del presidente del club más exitoso del mundo, el que tiene más hinchas globalizados. Acá en Perú habrá un montón de gente que no va, que no sigue el campeonato local pero son hinchas de Barcelona absolutamente. Y entonces, está mal el modelo de los, es culpa del modelo o es falta de capacidad de gestión o es falta de modernizar de repente el modelo y adecuarlo a esta democracia que es una sociedad sencilla. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Una sociedad no anima ya quitando el lado de lo democrático o no democrático también puede haber casos de corrupción. Hay empresas que quiebran, hay empresas que desaparecen y por otro lado, si el cimiento de la institución va a ser el capital cuando no hay capital no va a haber institución. La UPA está próxima a cumplir 100 años. El nacimiento del club siempre ha sido la sociedad civil. Eso me parece que es la diferencia. Y otra cosa más, los clubes me nacionalizamos y es la importancia de los clubes. en Perú ¿cuántos clubes de realmente con, digamos, estadio propio, base societaria, buenas divisiones menores, permanencia consolidada en la federación más o menos con el pibajo y todo? ¿Cuántos hay? Creo que dos. Cristal no es un club, ¿no? Claramente no es un club, ya lo vendieron o están por venderlo. Cambiaría de nombre inclusive. y eso no es un club. Y es más, mire, mira, anteriormente estaba en el Sporting Tabaco. Tú entras a la web de Sporting Cristal y no mencionan para nada el Sporting Tabaco. El Tabaco fue borrado de la memoria histórica de los clubes. Es otra cosa. Le compraron la categoría nada más y dejaron el Sporting. Entonces, ¿cuántos clubes hay? En los 30 había unos equipos, en los 40 otros equipos, en los 50 otros equipos. Entonces, tenemos equipos, tenemos equipos X con jugadores, un par de pelotas, un entrenador, un mesén atemporal y eso es efímero. Un club, una asociación civil tiene que ser sostenible en el tiempo y debemos apostar por proyectos sostenibles en el tiempo. Entonces, a partir de ahí ya te das cuenta pues miras el fútbol argentino y miras el fútbol brasileño, miras el fútbol uruguayo, miras el fútbol local y entonces, claro, ¿cómo pretendes competir si no hay instituciones realmente sostenibles en el tiempo? Pero, ¿se puede también entender la desconfianza de mucha gente diciendo si no ingresa la empresa privada, si el club no se maneja con un buen gerenciamiento como si fuera una empresa, vamos a recaer al modelo tradicional, antiguo, ¿qué sucedió anteriormente como universitario? Presidentes que hacían mal gestiones, no había un control, por ejemplo, de los ingresos, de los egresos del club, en parte también por culpa de los mismos socios y aparte tenía que ver que los presidentes no brindaban información de manera transparente, no se sabía qué pasaba en el club y dependíamos de un mecenas que pusiera la plata o de los famosos contratos de televisión y de los ingresos de taquillas y por ahí un sponsor, pero eso no basta para hacer una buena gestión en un fútbol donde hay tantas variables y se ha vuelto tan competitivo. Estaba revisando por ejemplo el caso de Alemania que pasó por una crisis económica que incidió en el fútbol y ellos propusieron para salir de la crisis apostar a los hinchas como pilar del negocio, es decir, que los hinchas tuvieron una participación muy importante para salir de la crisis, inclusive el 50% de las entradas eran para los socios y el remanente el otro 50% para los hinchas, o sea, no estaba copado todo el estadio por socios, dejaban un espacio para los hinchas que no eran socios, uno, dos, invirtieron en las canteras, tres, limpieza económica del club con algo muy interesante, hicieron una norma que determinaba que el 51% de las acciones del club debían ser para los socios, es decir, siempre los socios iban a contar con el porcentaje mayoritario de acciones y iban a tener de alguna manera el control parcial del club y lo último un mayor reparto creativo de los derechos de transmisión de televisión entonces se podría de repente encontrar una fórmula mixta porque si hablamos por ejemplo de que el 51% de las acciones pertenecen a los socios de un club la otra parte podría ser que sea ocupada por la empresa privada o no, ¿cómo ves una alternativa así en un mercado como el peruano o el latinoamericano? Sí, precisamente cuando estábamos fue una de las cosas que sugerimos cuando tuvimos alguna reunión en el congreso en el año 2013 cuando se estaba por debatir por aprobar más que debatir aprobar el proyecto de la ley complementaria de la recitulación económica de los clubes en ese escenario de desesperación realmente tomamos como modelo el caso alemán y la respuesta que tuvimos no puedo hablar de la persona quizás para no meterme en problemas pero bueno pues ellos son alemanes pues nosotros gastarse en el peruano y el discurso en esa reunión era el campo mar vale 30 millones de dólares el logo de la U vale 11 millones de soles el oro es del estado monumentales y grincos la búsqueda quebrada tiene que ser sociedad anónima eso fue eso fue lo que nos dijeron si funcionaría acá no lo sé sería mejor eso que una sociedad anónima total en Alemania por ley se dieron estas condiciones y bueno vemos el estado saludable del fútbol alemán otra cosa a valorar en el tema de los clubes se estaba leyendo un libro que se llama Clubes Argentinos debate sobre un modelo porque Macri el año pasado volvió a la carga ya como presidente que hizo hace 20 años como presidente de Boca propuso el tema de la sociedad de la humanidad argentina y fue un voto contra todos los demás que dijeron esta vez ya como presidente parece que está no sé si está en proyectos y ya van a proponer algo pero sobre la mesa el tema de la agenda está el tema de los clubes que se convierten en sociedades anónimas de hecho ha creado la Super League hay unas cosas un poco distintas a partir de ahora en el fútbol argentino y Racing hizo una especie de de visito la mayoría de sus socios dijo no a los socios anónimos en caso de unido es igual en el anuncio se pronunciaron en River hubo una asamblea y los socios dijeron no a la sociedad anónima hay videos la gente puede buscar puede informarse sería bueno que la gente busque referencias y por qué y una de las cosas que se analizaba en este libro es que los clubes vienen a ser una suerte de soporte del estado también en tanto son no solamente equipos que participan en un torneo de primera división sino tienen son una oportunidad para la práctica del deporte de muchos niños que no que no van a llegar a obviamente manejas 500 jugadores en divisiones menores y cuántos jugadores suben al primer equipo dos tres están formando personas y eso es un valor a considerar también el plan de la estructuración que presentó Moreno y que bueno que se tuvo que aprobar para que no se liquide el club yo recuerdo haber preguntado y eso debe estar en el video porque ahora fui para el lado me parece que grabó toda la la junta de acreedores ¿contemplan vender todo Campomar? sí pero y entonces si tienes una fábrica de jugadores donde van donde van a entrenar las divisiones menores y donde va a entrenar el primer equipo no, eso no va a ser problema pero como no va a ser problema si la cancha de Logro estaba concesionada y la administración de la guía concesionó las dos canchas lucidarias de monumentales oye el primer equipo tiene que ir a entrenar a Campomar imagínate que viene en todo Campomar ¿qué vas a hacer? ¿dónde van a entrenar? la cancha principal es monumentales ¿dónde entrenamos? o van a quitar la cancha de Bartolomé Herrera o ¿a dónde vamos? a Matute de repente vamos a quitar no sé es una no hubo respuesta bueno pues había aprobado el plan se aprobó con ese 7% de intereses sobre lo que ya son intereses porque a Brenco le reconocieron un crédito contingente de 31 millones de dólares por conceptos de intereses y sobre eso además ganólicos de intereses entonces este bueno de qué estábamos hablando el tema del caso alemán ¿no? si funcionaría sería una última alternativa pero tendría que pasar por el congreso y habría que analizarse también porque y además antes de eso tendría que haber de todos modos una apertura secretaria porque hoy por ejemplo ¿cuántos socios justizantes hay? no sé 300 400 500 algo habrá y entonces tiene que haber modernización de los estatutos tiene que haber una apertura societaria y quizás puede haber participación privada en cuanto a capital pero con limitaciones ¿no? o sea no es el capital no puede estar por encima del interés colectivo ¿no? y obviamente y una cosa importante que hay que entender es se tiene que modernizar la gestión el club debe manejarse como una empresa debe hacer negocios que sea su versión civil sin fines de lucro no significa que no pueda tener utilidades sin fines de lucro significa que tú como presidente del club si hay utilidades no te vas a meter de auxilio porque tú no vas a lucrar pero el club sí debe generar utilidades el club debe ser rentable debe haber mecanismos de control mecanismos de participación y en fin entonces debe modernizarse la gestión pero siempre debe prevalecer el espíritu de sociedad civil y colectivo que al final es eso ¿no? y una frase que utilizamos nosotros es la usamos nosotros y aún a veces no se entiende porque aún nos dicen la usamos todos pero la usamos nosotros no me refiero a los cinco que salimos que estamos reunidos en nuestra sala nosotros la gente la sociedad civil a eso nos referimos con la usamos nosotros o la usamos de su gente porque eso es la us bueno yo tengo una pregunta si en los años 90 el socio a veces pasaba que de los 5000 socios que de universitario habían mil que pagaban mil que participaban en las elecciones ¿por qué ahora si tendrían que participar de la reestructuración del club? y un poco que nos expliques qué es el colectivo Lolo y qué es lo que busca para mejorar la situación de universitario si la pregunta cae a pelo también porque va enlazada con lo que decía Diego de las malas gestiones es lo mismo que pasa cuando hablamos de política hablamos cada cinco años en las redes sociales vemos como nos permitan las malas contra el otro y el resto del tiempo no nos interesa la política es lo público es el interés por lo público debería interesarnos no debe ser de tal partido o de militar no sé si militar pero deberíamos interesarnos por esos temas de igual modo como pretendemos que el club tenga administraciones eficientes si no si no participamos y eso es lo que pasó antes y eso en cierto modo es lo que sigue pasando y yo me preguntaba y en realidad conversamos con algunos amigos estamos haciendo una especie de ejercicio a ver identificar algunos conceptos ¿no? ¿qué es la U? ¿no? ¿qué es la U? si nos preguntamos ahorita reservamos esta pregunta ¿qué es la U? es un equipo de fútbol es una marca un sentimiento una pasión mi vida mi locura en fin ¿es un club? pregunto ¿es un club? o sea si agarramos el diccionario y vemos que es un club un club es una una sociedad ¿no? un club existe a partir de de la unión de individuos con fines comunes en particulares hoy como club no sé si lo voy a decir lo que es un club debería serlo deberíamos pelear para que sea un club porque como mencionamos hace un rato importaría tener poder de de decidir algo o de votar por lo menos sobre los destinos del club hoy estamos fuera de esa posibilidad y si es válido que preguntes funcionaría al parecer no funcionaría hay que hacer todo un trabajo que quizás utópico porque estamos pretendemos cambiar de repente un poco la civilización ¿no? ¿verdad? de sensibilización de educación de educación de promover una cultura participativa en la gente de lograr una acción no una reacción ¿no? hace un rato también hablábamos de eso tenemos un montón de amenazas lleguen sin plazo seguimos una junta creedora reaccionamos comunicado por aquí una manifestación por acá amenaza reacción amenaza reacción pero ¿qué nos haría accionar y cambiar nuestro modo de ser y reaccionarnos con el club? eso es algo que es una tarea para resolver y el colectivo lo que intenta el colectivo lo primero no es un grupo de tribuna eso quiero aprovechar la oportunidad para aclararlo nosotros no somos un grupo de tribuna no andamos juntos no andamos compuestos lo que es es una asociación de personas que busca sobre todo el objetivo que hagamos hace un rato que es hacer de la U una gran institución social y deportiva entre ese paraíso y nosotros hay una serie de objetivos intermedios y hay una serie de actores también que algunos son de ayuda otros no tanto pero en fin todos existen y es parte de aceptar la existencia de diferencias de ideas el colectivo lo que promueve es una visión institucional respecto al club es la promueve participación del hincha respecto al club y pues este tipo de actividades que se realizan como mencionaron hace un rato gestión social inmigración institucional apoyo a divisiones menores todos coincidimos con todas esas iniciativas y respetando los valores fundacionales del club también entonces lo que queremos es de algún modo no sabemos cómo no tenemos una receta mágica no pretendemos ser los caudillos de nada pero si creemos que el club debe seguir siendo un club entre todos debemos buscar los mecanismos para que eso funcione tenemos opiniones de algunas personas que nos están viendo Yanushi Inafuku desde Japón dice devolvamos el monumental vendamos el monumental he escuchado he escuchado algunas propuestas por ejemplo si habría forma de vender el monumental de prendernos del estadio aunque yo lo veo bien complicado porque entran a tallar ahí tres grupos los palquistas Remco y universitario entonces que se pongan de acuerdo para la venta de un estadio universitario ya no estaría tallar porque universitario no existe como representación dentro de la junta creedora de la toma de decisiones entonces cuando hablamos nosotros claro somos hinchas en el club y nos referimos al club el club el club el club ojo son los dice el terreno dice a que terreno te refieres el terreno es nuestro dice Yanushi Inafuku el terreno de la construcción del estadio es de la U perdón lo que quería remarcar era que nos referimos al club cuando en realidad hace más de 5 años los que siguen todo son los administradores y los acreedores los dos acreedores principales los acreedores son saludos a la bandera ahora en cuanto a la posibilidad de vender el monumental es quizás una operación un poco difícil si tú digamos creo que son 210.000 metros del terreno que le corresponde a la U porque el resto es edificio perimetral estacionamientos en fin no sé cuánto puede valer el metro cuadrado al final de Jair Prado hipotético y deseado o no deseado caso de 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 ese de ese peredero 2.000 dólares 2.000 dólares supongo que sean 2.000 dólares puede ser 2.500 no sé bueno según una información que yo tengo acá fue cotizado el monumental en 183 millones de dólares hasta el 2014 pero pero en base a qué en base a qué se conectiza o sea tendría que saber el valor del metro cuadrado en la zona tendría que determinar cuándo te cuesta tirarte el estadio abajo para ya tener un valor aproximado pero no hay un supuesto quizás vamos a hablar a tirar números no más 2.000 dólares por 210.000 son más de 400 millones de dólares alcanzaría para pagar la deuda si sobraría un montón de plata si volverían inmediatamente los socios anteriores si y esa plata en 15 minutos posiblemente desaparezca lo que tenemos que me parece que sería un escenario ideal lograr sería garantizar el pago de la deuda en un plazo lo suficientemente prudente para poder reestructurar el club reestructurar el club en el sentido de lograr una apertura societaria lograr conformar un núcleo de no sé cuántos miles de socios puedan ser me parece que un universo ideal sería 10.000 siendo no muy optimistas digamos 100.000 socios de dónde vamos a sacar cuánta gente va a los partidos a que se realiza también y una vez ahí ya bueno a un autonomía pero con mecanismos de control con un orden pero José Alfredo también apremian las deudas estamos en un proceso de insolvencia del club y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones entonces cómo hacemos con eso mientras esperamos la llegada de 40.000 o 30.000 o 25.000 socios hay que pensar en los activos que tiene universitario qué hacemos con los activos Campomar el monumental y el estadio Lolo Fernández qué se puede hacer con eso para poder pagar parte de la deuda que nos apremia siendo práctico como piensa mucha gente por eso mira cuando se debatió la ley complementaria con Isidro Taro que fue el autor del proyecto de ley complementaria dijo qué cosa quieren vender Campomar y perder todas esas canchas para los jóvenes porque con ese concepto de que con el patrimonio se paga claro pues con el patrimonio se paga si no qué vas a pagar con el alma tienes que pagar con el patrimonio si no tienes más si tienes una casa un carro y una casa en la playa bueno vende la casa en la playa algo tienes que vender para pagar se tiene creo yo se tiene que vender parte de Campomar un 70% de Campomar un 80% de Campomar o concesionar también se puede concesionar una parte se puede vender otra parte puedes agarrar otra parte de Campomar y repotenciarla como sede social y con un cambio de estatutos empezará a cobrar ya si quieres ir a la sede social no vas a pagar 600 dólares pagar más cuánto te cuesta ser socio de terrazas de bosques eso es un giro también un rubro de negocios y conservar la vidú no puedes perder la vidú entonces yo creo que viabilidad hay lo que habría que preguntarse si hay voluntad hay voluntad para eso y lamentablemente la voluntad la tienen que tener hoy los acreedores básicamente Grenco que es el que está imponiendo las cosas y está aparentemente no sé si gestionando o no se supone que el administrador es el que gestiona pero lo vemos al representante de Grenco declarando como si fuese un sector deportivo y hablando y opinando es más el administrador en una entrevista en el comercio manifestó que César Benzo el gerente de la U salió en parte porque la en la credibilidad principal le había quitado la confianza y si la deuda me pregunto desde mi gran ignorancia me pregunto si la deuda concursal según el plan o las diapositivas que pasaron como plan de reestructuración según eso la deuda concursal no se paga con la gestión corriente qué tiene que hacer el acreedor opinando de la gestión corriente y qué tiene que hacer el acreedor incluyéndose en la gestión corriente eso lo ha dicho el propio Moreno está publicado en el comercio por otro lado se desiste de la opción de amparo presentada por el laudo de Grenco argumentando que el club era un gasto innecesario porque era algo que se iba a perder que había hecho varios estudios y que le habían sugerido que se desista de esa acción cualquier persona bueno que sepa algo me parece de ley o que hay ningún juicio se va a saber que el costo mayor cuando uno inicia el costo mayor de un proceso judicial sea al inicio del proceso ya sea en la redacción de la demanda o en la redacción de la defensa después bueno hay cosas ya menores pero yo por eso de ese proceso entiendo que ya ha sido cubierto por Ray Business y ojo y eso también sin decir que Ray Business hizo una muy eficiente gestión porque ha habido de todo en este proceso concursal ha habido de todo y lamentablemente la UR es el único perjudicado no estamos hablando de los otros clubes todavía no sé si vamos a hablar de los otros clubes pero este proceso concursal en general ha sido como dicen el remedio poder que nos rodean bueno nuestro amigo Miguel Villegas dice muchachos gran programa los hinchas deben informarse y estos debates sirven una buena opinión el monumental en nuestro estadio hay que cuidarlo revalorizarlo embellecerlo puede y debe generar recursos saludos bueno la última pregunta ya para terminar porque ya estamos ya con la hora solo para para agregarte algo no más puede generar recursos sí efectivamente el monumental con una buena promoción de marketing que lamentablemente no ha tenido esta gestión una buena de hecho salió el gerente de marketing parece que no generó mucho con la street claro si piensas el estadio lleno toda la tenía el caso deportivo independiente de ahí con el tema de los abonos llenas el estadio generas actividad económica dentro del estadio y eso es un complemento más pero falta eso falta ese manejo lo primero lo primero que tiene que pasar para que la marca funcione es tener una buena imagen institucional si tu imagen de marca no la estás manejando bien entonces tu producto por ahí no se va a vender bien bueno yo tengo una pregunta la idea de la administración cuando se dio la ley era crear un plan de reestructuración pero lo que hemos visto la mayoría de equipos que están en este proceso de insolvencia es que las administraciones lo que hacen es seguir pasan los años y siguen administrando el club pero no presentan planes de reestructuración ¿por qué se ha dado esto? en el caso de la U puntualmente era porque Grenco no no entiendo que hay una disputa con su NAD ojo que también los Levy y Grenco tienen otros procesos con el estado tienen el tema del Banco Nuevo Mundo tienen un problema por unos terrenos en una zona de claramente agir un chorrío me parece si no me equivoco siempre voy a remarcar esto porque de repente puedo equivocar con el dato pero me parece que era por chorrío en el morro sí por ahí tenían algo en Chepet bueno en Chepet allá no pero en fin en la U el caso de la U era por Grenco obviamente su NAD no iba a votar en contra del plan de Grenco porque se le venía un problema político terrible si la U se liquidaba en los otros clubes no manejo mucha información pero lo que ha pasado bueno Cienciano se fue segunda Boyce se fue segunda crecieron las deudas de casi todos los clubes siendo su nave mayor acreedor y en caso de Melgar simplemente no es que Melgar pagó sino que vendieron la deuda a un tercero y ahora es el tercero es el acreedor de Melgar y en la práctica es el dueño de Melgar no sabemos si el mismo gestionando se va a pagar si se va a cobrar o no se sabe qué va a hacer con el club claro Irán sí Mediador campeonado Mediador hizo eso pero bueno estamos hablando de institucionalidad más allá de éxitos deportivos porque un éxito deportivo es otra cosa la gente a veces mide mal las gestiones se miden las gestiones a partir de si ganas o si pierdes obviamente si hacemos un campeonato de 20 equipos y todos se esfuerzan y todos dan a lo mejor decir va a haber perdedores y va a haber ganadores el tema es como gestiones entonces los resultados son dañosos muchas veces si tenemos la participación de gente que nos está viendo bueno acá tengo la pregunta ya se pasó José Antonio Córdoba dice si habría que vender algo ¿qué sería lo mejor? ¿Monumental? ¿Lolo o Bidú? seguramente no se va a decir ninguna de las alternativas no es que ahí falta complementar la pregunta porque es Monumental o Lolo o Bidú pero Lovidú es una parte de Campomar ah claro puedes vender una parte puedes concesionar una parte de Campomar vender otra parte o si quieres vendes de 80% porque es un terreno bastante amplio son 52 hectáreas 520.000 metros Lima ya no tiene para donde crecer está a 10 minutos a 15 minutos del trébol es terreno plano tienen hasta valor paisajístico a pie de carretera ¿qué más quieres? ¿y por qué se demoran tanto en el cambio de sonificación? habría que preguntarle al administrador mucho tiempo pasábamos ¿cierto? sí ojo que también hay que tener también un manejo ahí me parece entiendo que si hay un cambio de sonificación hoy ya tiene que producirse una operación porque por impuestos arbitros en fin quizás suban para los que no ven el cambio de sonificación sería de zona rural a zona urbana entonces el terreno tendría un mayor valor bueno otras participaciones de gente que nos está viendo dice Yanushi Inafuku el Lolo no se puede vender brother es patrimonio bueno el Lolo fue cedido a través de una ley por un gobierno en el año 1945 según lo que tengo entendido no por Moreno sino incluso lo tengo publicado en una página de mi libro dicho sea para hacer un largo si el gobierno cede en principio el terreno del Lolo para ciertas funciones y considerando que se cumplen con estas funciones en el año 52 me parece 50 52 el representante de Hacienda vi una fotocopia no sé habría que verla habría que verificar esto en una fotocopia en que el Estado considerando que la U había cumplido con con este lo pactado de de cede en el terreno del Lolo se encargan de limitación alguna al club lo cual indicaría que el Lolo le pertenece al club y se podría vender no estoy diciendo que Lolo se va a vender yo creo que no se debe vender que Lolo es un patrimonio histórico del club y además con una buena gestión de Campomar seguro que la deuda se cubre y ojo que yo creo que la deuda también tendría que revisarse y Moreno no debió desistirse de la acción de amparo pero bueno sabemos que sabemos pues que evidentemente quien lo ha puesto lo ha puesto Brenco no sé si eso hay un conflicto de intereses habría que preguntarse cuánta gente vinculada a Brenco está trabajando en la U pregunto no afirmo pregunto cuánta gente vinculada a Brenco está trabajando en la U alguien puede responder eso Moreno de hecho no sé si de repente pueden responder eso cuánta de personal que está actualmente en la U ha tenido vínculo previo con Brenco tenemos más participación de la gente a través de las redes sociales nuestro amigo Tocha de la Banda Oriente dice la primera etapa consiste en sanear la U posteriormente reestructurarla y lograr la apertura societaria pero como pedirle al hincha que exige resultados cada fin de semana y eso significa también inversión en jugadores que son caros para poder tentar el campeonato y también eso fue una idea que se le ocurrió imagino al administrador a comienzo de temporada trae jugadores que jalen gente al estadio como Vargas o Tejada que está siendo eficiente pero son jugadores caros ¿cómo hacerle entender al hincha eso? de que lo primero es ordenar al club financieramente y administrativamente cuando los resultados aprendian el día a día bueno evidentemente necesitas es un producto al final el espectáculo futbolístico es decir necesitas invertir pero de manera ordenada entiendo según lo que se manifestó en la Junta de Creadores que el presupuesto no se iba a salir del presupuesto del año anterior por ejemplo hacían la comparación de Nia Tejada por Pino más o menos por el mismo sueldo y si vemos los resultados evidentemente a partir de ahí ha sido una buena decisión se demoró demasiado la administración en tomar el control del club fueron designados en octubre y recién en diciembre me parece que toman el control del club y ahí tendrían que responder ellos no basta con decir la guía no nos quiso dar no sé no nos daban la guía de la cueda tal que se dio faltó firmeza se perdió tiempo y bueno en poco tiempo sin embargo yo no recuerdo otro año en que hayamos tenido papel completo antes del fin de año o sea claro faltó algún ajuste más seguramente y una posibilidad era perder bueno se perdió no hubo buena participación en la copa encima se perdió el clásico pero bueno yo lo que poniendo la pregunta tienes que invertir pero de acuerdo a la realidad del club con responsabilidad y cuidando bastante los supuestos y sin arreglar una plata que no tienes yo en alguna junta de acreedores escuché que esta administración recibía la gestión con 7 o 8 facturas adelantadas de contratos de televisión sí porque las facturas llegan porque es un poco legal y bueno entonces se trabaja con plata adelantada no sé habría que saber en cuántas facturas están hoy están en 5 están en 10 están en cuántas porque han generado no han generado sería interesante que respondan de que respondan eso sí Luis Unorte nos manda saludos desde Londres nos felicita por el programa un fuerte abrazo Luis hasta Londres Miguel Díaz complementa la información sobre la zonificación de Campo Mar dice que tiene entendido que para fin de año estaría el cambio de zonificación de Campo Mar así nos dice Miguel ya tenemos que ir cerrando el programa mucha gente nos escribe pero no podemos leer ahorita todos los comentarios igual los vamos a responder luego del programa muchas gracias por su participación que es muy importante siempre y lo importante creo que esto es un espacio de discusión de propuestas para poder ayudar al club para que pueda salir de la crisis para hacerlo un club más viable de lo que ya es te agradecemos José Alfredo de tu presencia y seguramente vamos a estar nuevamente en el programa no solamente para hablar del tema institucional sino también para hablar de tu parte literaria creativa investigador has escrito un libro muy interesante un gran aporte para la institución como es el libro Garra y seguramente vamos a tener nuevamente en el programa bueno tenemos como todos nuestros invitados el regalo característico del programa este es el libro Lolovi y sus goles del año 57 del periodista Cuatacho para que lo leas muchas gracias de verdad no esperaba me llevo me llevo el libro y me llevo la casaca también gracias y no espero 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 estar de nuevo y es interesante abrir estos espacios pensar en la U más allá de un equipo de fútbol pensar que podemos ser más podemos ser más que clientes podemos ser más que espectadores podemos ser más que hinchas que alientan podemos reconstruir el club y debemos creo pensar ir integrando de ese modo aceptando las diferencias aceptando que existen diferentes puntos de vista pero sería interesante lograr una unión alrededor de este objetivo que es recuperar el club bueno muchas gracias vamos a presentar en este programa nuestro primer auspiciador del programa La Tribu a la empresa GS Sport con nuestro amigo Gerardo Salinas que tiene su programa el equipo de todos en Ecorradio y ha participado también con su marca en varios programas está ahora también en el programa de Papelito Cáceres que sale por Willax los días sábados a las 12 ¿qué tal Gerardo? bienvenido a la tribu ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo te va? gracias Percy gracias Gonzalo bueno sí gracias por la invitación efectivamente acá avanzando con los proyectos deportivos empezó todo como jugando hace un par de años ya y escuchando un poco lo que decía José toda empresa sea grande sea pequeña sea Adidas o sea GS es justamente eso paga un sueño y paga uno paso a paso o como digo yo mucho en los hashtags que pongo el pasito a pasito es porque uno tiene que ir haciendo objetivos y cumpliendo metas yo hace dos años no me imaginaba que iba a poder conocer a Papelito y que Papelito invitara a su programa agradeciéndole infinitamente a él la oportunidad antes que él a Héctor Runa que me invitó al Asensor Lima me hizo participar de un sueño futbolístico de una Copa Perú y todas esas cosas hace dos años no uno no lo imaginaba ¿no? hoy en día por ejemplo hoy estoy auspiciando a la revista Toque y Gol campeonato de menores a Mujeres FC que es el periodismo de fútbol de mujeres hoy con ustedes la próxima semana también hay hay otras novedades para la próxima semana que ya después se las contaré en privado fuera de cámara pero vamos avanzando con esos proyectos para hacer la marca conocida pero no solamente es dar una prenda o dar algo que vestir sino es participar del proyecto o sea colaborar hablaba justo hace unos días con la esposa de Jorge Alegre también una persona que está en proyectos deportivos y eventos y dijo a su esposa algo muy interesante ¿no? crecer con o sea cuando se juntan proyectos nuevos y crecen juntos van a crecer siempre de la mano ¿no? o sea se siente un poco más identificado mil veces prefiero que me llame un pisándola un Jorge Alegre un papelito con un proyecto nuevo como el de ahora a que te llamen empresas grandes no porque a uno no les interese sino porque te consideran un vaso o una mesa la idea es que sientan la pasión o sea la pasión a ver yo y hablando de pasión yo le preguntaba una vez a un amigo que también tiene una empresa de deportes y le digo ¿qué sientes al vender tu prenda? me dice yo estoy cansado ¿ya? y yo por el contrario o sea yo cuando vendo una prenda o sé que una prenda o la fabrico trato de que el producto sea lo mejor posible dijo José hace un rato fue la transmisión con respecto a un producto que él tiene o ha lanzado que tiene con respecto a un documental y me gustó cuando él dijo una opinión autocrítica igual es en mi caso o sea es bien raro que yo vea una prenda y diga wow ¿me entiendes? prefiero que el cliente me lo diga ¿ya? y acepto bastante el tema de las críticas y sugerencias porque lo que trato de dar es eso y eso me llevó a la siguiente frase o sea el de tener una prenda es compartir una experiencia o sea que estés con la prenda de la U y que estemos con una prenda GS por ejemplo compartir una experiencia para mí fue el primer programa de papelito lo confieso yo soy hincha de la U desde que nací toda mi familia es hincha de la U y la única persona en serio la única persona que era hincha de la U era mi abuela ¿ya? y curiosamente cuando le pregunté chico mi abuela ¿por qué se hizo hincha de la U? es que amaba a Lolo ¿ya? era su amor platónico ese juego y este y cuando sale el primer programa de papelito ya se imaginarán los camerinos los camerinos y ver la prenda de GS con el símbolo de la U puesta un sueño fue un sueño el feeling ese feeling no me lo quita tenía un valor especial exacto o sea no era cualquier cosa y lo único que hice fue dar las gracias a mi abuela o sea antes que y nada las cosas se fueron dando y en eso estamos en eso estamos y sí lo dijiste el programa te lo conté también fuera se fue dando de manera casual el tema del programa el tema de la marca estar siempre vinculado al deporte en las actividades que uno vaya teniendo ya mi esposa ya asumió ya entendió ya no le queda otra hace 14 años lo tuvo que asumir y ya está y en eso estamos es importante Gerardo la cantidad de programas alternativos con propuestas novedosas que aparecen sobre todo en las redes sociales en radios nuevas y tú eres parte también de este grupo de programas que busca hacer un periodismo pensante participativo te doy las gracias a nombre de la tribu de Gonzalo por apostar por el programa gracias a ustedes creo que tú ofreces un producto de calidad creo que hay una percepción distinta del producto nacional ahora la gente está muy orgullosa de usar prendas peruanas porque saben de la calidad de nuestros productos nuestro algodón de las características de nuestra ropa que está siendo valorada a nivel internacional bueno eso sí o sea hay productos peruanos definitivamente el trabajo peruano es muy bueno encontramos de todo en realidad encontramos de todo pero si hay producto de calidad y más que producto también tiene que haber el servicio y vamos también he tenido errores y se aprende de los errores sí y ya eso sí pero esos errores es donde uno tiene que saber enmendar y aprovechar esas oportunidades yo lo tomo como una oportunidad más que un error es una oportunidad de mejorar de crecer de hacerse conocido y que esto vaya replicando poco a poco y lo que dije es muy cierto o sea algo muy cierto que dices perci es que Diego perdón disculpe te cambié te cambié te cambié entonces fue el que me llamó a reclamar ya ok el que no sale nunca perdón pero sí la idea es dar un programa un programa y un producto y una participación en la red fresca diferente y sobre todo objetiva eso es eso es eso es lo importante puedo hablar de la U puedo hablar de cualquier otro club de cualquier otra realidad copiar modelos porque yo soy mucho de copiar a mi me encanta copiar para bien copiar y mejorar esa propuesta la lógica la cultura japonesa hablar a José y hablar a tu Diego del fútbol alemán escuchar y que alguien diga ese alemán y este es Perú eso no tiene que darse o sea tenemos un cerebro dos ojos dos manos dos pies un corazón y en Perú o en cualquier parte del mundo se puede hacer empresa hacer cultura y desarrollarlo si no olvides y tienes una página de Facebook donde la gente puede interesarse por Europa por tu tipo tenemos una página de Facebook que es GS Sport Perú GS Sport Perú y ahí nos pueden contactar en la página del Face ya también nos pueden llamar al 9866 39064 nos pueden escribir al Whatsapp por ahora no tenemos un local físico ya vendrá pronto pero eso es un proyecto después por el momento todas las comunicaciones las estamos haciendo por las redes sociales y nosotros nuestra característica es visitar al cliente o sea donde el cliente nos diga que vayamos vamos personalizado o sea es eso lo importante es la comunicación le damos las muestras que necesitan intercambiamos un poco opiniones a veces le vamos mandando los pretrabajos y en eso vamos haciendo algo diferente algo diferente bueno muchas gracias Gerardo por este último ¿qué? así bueno por este por este acuerdo al que hemos llegado ¿no? para que seas auspiciador del programa y bueno esperemos que sea por muchos años ¿no? y que estaremos juntos por mucho tiempo y bueno háblanos un poquito de tu programa ah el programa de radio sí ¿qué día va para que la gente lo vea también? bueno vamos gracias por la mención vamos los miércoles y viernes el programa se llama El Equipo de Todos por Ecorradio ya lo compartimos también en las redes sociales nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook por el equipo de todos o en Twitter EEDT Oficial y ahí estamos empezamos el proyecto hablando de la selección peruana ¿ya? pero le estamos poniendo un matiz de algunas disciplinas deportivas en donde queremos también hablar de selecciones de otras disciplinas deportivas hace una semana hablábamos de volei luego de taekwondo con fútbol la próxima semana tenemos unos invitados del fútbol playa que están participando esta semana abajo en Agudulce pero siempre lo principal siempre va a ser la selección peruana y queremos darle como bien dijiste un matiz diferente con la pasión del hincha con la palabra del hincha pero de una manera respetuosa y lo más objetiva posible no somos un equipo de trabajo ahí yo le digo disfuncional no todos tenemos la misma opinión pero eso también es importante porque compartimos diferentes opiniones pero lo que más me agrada es que es con respeto o sea nadie etiqueta a nadie nadie impone a nadie y los miércoles y viernes nos pueden seguir a las 8 de la noche por Ecorradio o por nuestra página de Facebook muchísimas gracias también a los que estamos en contacto gracias a ustedes gracias a ustedes totales y lo recordamos ah tenemos un regalo ¿sí? una sorpresa del productor ah mira la historia de las marcas deportivas de Eugenio Palopoli qué buena qué no en serio no qué tan sorpresa el productor no o sea en serio que sí de veras yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Knight la historia de Knight para mi siguiente pero pero esta está está muy buena para leerla más bien acá por acá están reclamando el libro para mi siguiente es muy grande por favor en ese libro gracias se pasaron se pasaron buenísimo y recuerden que pueden seguirnos a través del Twitter estamos en Twitter en arroba la tribu 1924 también estamos en Facebook como Perú Crema aparecemos también en YouTube con hashtag la tribu nos pueden ubicar en YouTube y estamos en Mixcloud para los que quieren solamente descargar el audio estamos en la tribu 1924 son todas las plataformas en las que pueden observar y escuchar el programa un saludo bueno y para cerrarlos esperamos mañana a todos los hinchas de la U a las 3 y media en el Estadio Monumental para que bueno estén todos en el partido y apoyen Universitario como hinchas que son y la última saludo especial para los muchachos de Gallo Rojo Producciones comandados por el gran Cholifa y el buen Gabo que hoy nos han acompañado en la realización de este programa un fuerte abrazo para todos los hinchas cremas en todo el Perú y en todo el mundo y dale U y dale U nos despedimos con la palmada de la U la tradicional la que surgió en la Barra Oriente aquella palmada histórica que nos diferencia de todas las vengas hinchadas no hay que perderla esa es la palmada de la U y dale 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 U chau